¿Sabías que nuestro sol es en realidad verde? No, mentira, estoy bromeando. En realidad es de todos los colores que puedas imaginar al mismo tiempo. Espera, ¿qué? Sé que parece broma, pero lo digo en serio. ¿No puedes creerlo? De hecho, nuestro sol tiene absolutamente todas las ondas del espectro luminoso. Es simultáneamente rojo, azul, verde, amarillo, el color que quieras. ¿De dónde crees que vienen los arcoiris? Cuando la luz del sol se refleja en las gotas de agua que están en el aire, se divide en un montón de ondas de colores que podemos ver individualmente. Y cuando están todas juntas, vemos un rayo de luz blanco. Nuestros ojos son incapaces de percibir el concepto de todos los colores al mismo tiempo, por lo que su combinación nos parece blanca. Espera, ¿podrías decir, blanco? ¿No es amarillo el sol? Sí, también es amarillo, pero por favor no mires al sol directamente para asegurarte. Aparece blanco cuando lo vemos desde la Estación Espacial Internacional. Este es el color real del sol, tal como lo perciben nuestros ojos. El astro adquiere un tono amarillento cuando sus rayos se dispersan en la atmósfera de la Tierra. Nuestra atmósfera no deja pasar bien los rayos azules del espectro. ¿Pero los rojos? Ah, ¿por qué no? Por cierto, ese es el motivo por el cual el cielo nos parece azul. La atmósfera esparce el color azul por todas partes. Durante el amanecer y el atardecer se reflejan ondas azules cortas, pero las rojas largas nos llegan perfectamente. Por eso vemos las puestas de sol de color rosa, naranja o rojo. Pero, ¿qué pasaría si el sol tuviera un color diferente? Para responder a esta pregunta, repitamos rápidamente lo que hemos aprendido. Uno, el sol tiene todo el espectro de colores. Dos, nuestra atmósfera dice, ¿rayos azules? No, ¿rayos rojos? Claro que sí. Así que probablemente ya hayas adivinado, ¿qué pasaría si el sol fuera, digamos, rojo? El mundo entero se vería como durante las puestas de sol. No está mal, ¿no? Ni siquiera tendríamos que esperar al anochecer para admirar un cielo escarlata. Agua anaranjada y una luna roja brillante. Sí, sería más oscuro de lo que estamos acostumbrados, pero aún así no estaría mal. Por cierto, un día el sol se volverá rojo. Cuando su vida llegue a su fin, se expandirá y se convertirá en una gigante roja antes de finalmente apagarse. Pero, no va a ser muy divertido para nosotros, así que esperemos no estar por aquí para ver eso. Momento. Ah, estoy seguro de que no estaré. Tengo una fiesta ese mismo día. Ok, ok. ¿Y si el sol fuera verde? Bueno, la verdad es que el sol es verde. Bien, ya sé qué vas a decir. ¿Estás bromeando? ¿No acabas de decir que es blanco? Buen trabajo, por cierto. No exactamente, amigo. El sol se ve blanco, pero técnicamente tiene una temperatura de cerca de 5500 grados centígrados. Y la longitud de onda máxima del espectro del sol corresponde a un tono verde azulado. Pero para asegurarnos de que el sol sea verde, necesitamos ahogar el resto del espectro visible y hacer que nuestra atmósfera deje pasar un color verde puro. ¿Y qué pasará entonces? Bueno, todo será verde y también se volverá un poco más oscuro. Acéptalo, no es fácil ser verde. De acuerdo, sigamos. Ahora pintemos el sol de azul. Las estrellas azules realmente existen. Se las llama gigantes azules. Afortunadamente, nuestro sol no es una de ellas. ¿Por qué afortunadamente? Bueno, porque si fuera una gigante azul, sería una estrella joven, hermosa, inimaginablemente grande y muy, muy caliente. Mira, nuestra lógica de el rojo es caliente, el azul es frío, no se aplica a las estrellas. Las estrellas más calientes son blancas y azules y las más frías son amarillas y rojas. Sí, nuestro sol es realmente muy frío en comparación con otras estrellas. Ahora toma la temperatura promedio de tu ciudad, pero multiplícala por cientos de miles. Sí, estamos luchando contra el calentamiento global aquí, pero ¿una quema global? No gracias, gigantes azules. De todos modos, imaginemos que el sol se volvió azul. ¿Cómo veríamos el mundo? Sorprendentemente, nada cambiaría. ¿Recuerdas que te dije que la atmósfera dispersa la luz azul? Por eso, en este caso, todo quedaría casi igual. Tal vez el cielo se volvería más azul, pero no veríamos mucha diferencia. Y por último, la opción más oscura. ¿Y si nuestro sol se volviera… negro? Tendríamos que abastecernos de lámparas y velas porque ya no tendríamos luz. La gente usaría electricidad en todo el mundo las 24 horas del día a los 7 días de la semana. Y tampoco podríamos ver la luna. Después de todo, podemos observarla solo porque los rayos del sol se reflejan en ella. Ahora, lo único que nos queda para iluminar nuestras noches son las estrellas, pero no nos ayudan mucho. Lo bueno es que este escenario es totalmente irreal y no hay estrellas negras. ¿No es así? Bueno, no, no hay estrellas negras, pero nuestro sol se volverá completamente negro algún día. Y no me refiero a un agujero negro. Estoy hablando de enanas negras. Probablemente hayas oído hablar de las enanas blancas. Bueno, cuando una estrella como nuestro sol está a punto de terminar su vida, se expande y se convierte en una gigante roja. Y luego, perdiendo gradualmente sus capas superiores, se convierte en una enana blanca. Como ya no tiene combustible, se enfría lentamente. Todo lo que queda es un pequeño núcleo viviendo su vida y ardiendo brillantemente. Y cuando la estrella se enfría por completo, se convierte en una enana negra. Pero probablemente nunca hayas oído hablar de ellas. ¿Por qué? Bueno, porque, sorpresa, sorpresa, no existen. Y no, no estaba mintiendo. La cuestión es que una estrella necesita cerca de mil billones de años para convertirse en una enana negra. Y nuestro universo todavía es un bebé. Solo tiene unos 14 mil millones de años. Entonces ninguna estrella ha llegado a esta etapa todavía. Incluso las más antiguas todavía emiten un poco de luz. Es por eso que las estrellas negras son solo una teoría. Y es poco probable que alguna vez veamos una estrella así. Pero, ¿has oído el famoso dicho, las estrellas que vemos de noche ya son fantasmas porque su luz nos llega recién ahora? Eso es un mito. Todas siguen vivas. ¡Hurra! Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Imaginemos que nuestro sol se convirtiera en una enana negra. Todo el sistema solar se sumergiría inmediatamente en la oscuridad absoluta. También sería terriblemente frío. La luna dejaría su órbita y chocaría contra la Tierra. Espera, no, 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 no. Pasemos por alto este momento y supongamos que todavía estamos vivos. Afortunadamente no nos congelaríamos al instante, como podrías pensar. El núcleo de la Tierra tiene su propia temperatura de más de 5.000 grados centígrados. Pero las temperaturas en la superficie del planeta descenderían inmediatamente a 0 grados. El núcleo se enfriaría gradualmente. En solo dos meses la temperatura de la superficie de la Tierra sería de 120 grados bajo cero. Y en un año llegaría a 270 grados bajo cero. La mayoría de las plantas desaparecerían con bastante rapidez, no por el frío sino por la falta de fotosíntesis. Otras vivirían un poco más gracias al oxígeno que aún queda en la atmósfera. Y por extraño que parezca, los árboles sobrevivirían durante mucho tiempo. Tienen un metabolismo lento y obtienen azúcar del suelo. La capa superior de los océanos se congelaría bastante rápido. Por fortuna esta gruesa capa de hielo aislaría las aguas profundas, por lo que no se congelaría todo el océano, al menos durante algún tiempo. Y a las criaturas marinas les iría bastante bien. Existieron mucho antes que nosotros y ya están acostumbradas a los locos cambios de temperatura, la falta de oxígeno y comida, las enormes presiones y otras cosas de la vida en las profundidades marinas. ¿Y nosotros los humanos? Bueno, en primer lugar empezaríamos a enfermarnos. Sin vitamina D, las personas se enfrentarían a una gran cantidad de problemas de salud. Además, nuestro cuerpo necesita luz solar para producir melatonina, que nos ayuda a comprender cuándo debemos acostarnos y despertarnos. Si los humanos no tuvieran esta hormona, su cuerpo se confundiría mucho y no sabría si necesita dormir o no. Esto traería insomnio para muchas personas, pero aún seríamos capaces de sobrevivir. Tendríamos dos opciones. Construir submarinos gigantes y bajar a las profundidades del océano, más cerca del núcleo de la Tierra. O quedarnos en la superficie, viviendo nuestras vidas en algún lugar donde tengamos fuentes de energía geotérmica. En Islandia, por ejemplo, también podríamos asentarnos cerca de volcanes. Su calor sería suficiente para calentarnos durante mucho tiempo. Nuestra visión se adaptaría a la oscuridad, pero en algún momento ésta alcanzaría su máximo, así que tendríamos que acostumbrarnos a vivir en completa oscuridad. Pero, ¿quién sabe? Tal vez también podamos adaptarnos a esto. ¿Qué opción preferirías? ¿Vivir en el fondo del océano en un submarino o en la superficie cerca de los volcanes? ¿Por qué hay tantas noticias sobre el sol? Algunos dicen que el sol se está enojando. Bueno, ¿qué significa eso exactamente? ¿Deberíamos preocuparnos? Francamente, sí, deberíamos estar preocupados. Por lo general, no es bueno recibir demasiado sol. El componente ultravioleta de la luz solar es perjudicial para la piel. Pero la piel humana posee cierta pigmentación que nos protege contra los rayos solares peligrosos. Cuanto más ultravioleta hay, más pigmentación tenemos. Los grandes sombreros y, por supuesto, las cremas con un alto factor de protección solar sin aceite, también ayudan. En especial a las personas de piel clara. Pero, ¿qué va a suceder en nuestro planeta? Primero, saquemos una estimación de cuán enojado es probable que se ponga el sol. El sol generalmente pasa por un ciclo activo-calmo-activo cada 22 años, con altibajos que ocurren cada 11 años. ¿Por qué sucede eso? Nadie lo sabe. Simplemente sucede. Probablemente haya una razón, pero los científicos aún no la han descubierto. Saben que con cada ciclo, el sol invierte sus polos magnéticos. Eso en sí mismo es bastante asombroso. Especialmente cuando consideras que la Tierra no ha invertido sus polos magnéticos en 600.000 años. De hecho, en los últimos 100 años, el sol ha estado extremadamente tranquilo. Eso también es inusual. El ciclo activo-calmo-activo se ha convertido en un ciclo activo-calmo-calmo. Pero algo está cambiando. Y es por esta razón que les estamos notificando a ustedes, los genialocos, qué podemos esperar en los próximos años. Los términos calmo, activo o enojado se refieren a la cantidad de radiación de alta energía que emite el sol. Afortunadamente, no cambia mucho. Eso sería un problema serio. Si el sol se atenuara un 6% o aumentara su brillo, la Tierra se congelaría o se freiría. Observar las manchas solares es la forma más fácil de medir la actividad del sol. Cuantas más manchas solares sean visibles, más activo estará el sol. Un gráfico conocido como el diafragma de la mariposa rastrae el patrón de 11 años de actividad de las manchas solares. El diafragma de la mariposa muestra cómo las manchas solares desaparecen regularmente de la superficie del sol y reaparecen en otros lugares. La NASA pronosticó que el actual ciclo de actividad solar sería tranquilo como el anterior. Pero está empezando a parecer que ese no es el caso. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25. El vigésimo quinto ciclo solar de 11 años desde 1755. Cuando se comenzó a llevar un registro. Se espera que este ciclo de actividad solar alcance su punto máximo en 2025. El sol ya ha superado el número de manchas solares que la NASA había predicho. No parece que este ciclo solar vaya a ser tranquilo. Parece que vamos a tener una radiación solar muy activa en la Tierra durante los próximos años. A principios de febrero de 2022, 40 de los 49 satélites de comunicaciones de SpaceX en órbita sobre la atmósfera fueron destruidos por una explosión en el sol. El gas de plasma electromagnético de alta velocidad del sol, conocido como viento solar, hizo que la atmósfera de la Tierra se comprimiera y los satélites de Elon Musk perdieron su integridad orbital y se estrellaron contra la Tierra. Las manchas solares parecen manchas oscuras en el sol, pero no son oscuras, simplemente no son tan brillantes como el resto de la superficie. Para tener una mejor idea, toma una bombilla encendida de 25 vatios y sosténla frente a una bombilla encendida de 100 vatios. La bombilla de 25 vatios lucirá oscura. Eso sucede con las manchas solares. Las manchas solares en la superficie del sol casi siempre vienen en pares. Eso se debe a que son tormentas magnéticas en el gas de plasma del sol. Una mancha solar es magnéticamente positiva y la otra es magnéticamente negativa. Entre las dos, que pueden ser mucho más grandes que la Tierra misma, fluye una corriente eléctrica que lleva consigo un arco de gas ionizado. Y las erupciones solares son otra cosa que debería preocuparnos. Son poderosas explosiones electromagnéticas en el sol asociadas con las manchas solares. A medida que el gas de plasma supercaliente se agita y gira, también giran las líneas del campo magnético en las manchas solares. Cuando estas líneas se rompen, una poderosa explosión libera rayos X y radiación gamma a la velocidad de la luz. También se liberan gases visibles. Las erupciones solares tienen un sistema de clasificación según su potencia. Las de clase X son las más peligrosas. Este tipo de erupción solar puede causar apagones de radio en toda la Tierra y dañar satélites. Afectar a los astronautas en órbita e incluso a los pasajeros en aviones de gran altitud. Las erupciones solares de clase M causan auroras espectaculares en los polos norte y sur de la Tierra. Mientras que las de clase C casi no tienen efecto en nuestro planeta. Pero las erupciones solares no son las mayores explosiones del sol. Las CME, que significa eyección de masa coronal, son mucho más grandes que las erupciones solares y más peligrosas cuando se dirigen hacia nosotros. Como su nombre lo indica, las eyecciones de masa coronal son explosiones que se originan en la corona del sol. Lanzan millones de toneladas de gases ionizados calientes hacia el exterior desde la corona. La corona es la capa de gas delgado y brillante que hay alrededor de la superficie del sol. La corona del sol es mucho más caliente que la superficie. Y la superficie en sí tiene unos 5.500 grados centígrados. Pero la corona está a más de 550.000 grados. ¿Por qué y cómo la corona es mucho más caliente que la superficie del sol? Es otro gran misterio que los científicos aún tienen que resolver. Una teoría reciente afirma que la corona se calienta con ondas de sonido y que las reacciones nucleares del sol hacen mucho ruido. El proyecto GONG o Global Oscillation Networking Group se creó para monitorear las ondas de sonido en el sol. Genial, ¿no? Resulta que el sol suena u oscila como una campana. Y tenemos 5 sitios de observación en todo el mundo. En la India, en Australia, en las Islas Canarias, en Chile y en California. Que mantienen una vigilancia constante sobre los más de 10 millones de ondas de sonido que se mueven en el sol y alrededor de él. Ahora que el sol está entrando en una fase activa, podemos esperar ver potentes eyecciones de masa coronal dirigiéndose hacia nosotros. Los gases expulsados por el sol son ionizados y despojados de electrones por el intenso calor. Esto hace que formen una tormenta de protones que puede viajar por el espacio a velocidades de alrededor de 800 kilómetros por segundo. Estos núcleos atómicos cargados positivamente serán mayormente bloqueados o desviados por el campo magnético que se extiende alrededor de la Tierra. Nuestra atmósfera no ayuda contra una tormenta de protones. Aunque el último kilómetro de aire sobre la superficie de la Tierra detiene los dañinos rayos X de las erupciones solares. El viento de partículas del sol solo puede ser detenido por la magnetosfera de la Tierra. Podemos esperar algunas auroras espectaculares alrededor de los polos magnéticos de la Tierra. Y es muy posible que estas auroras se extiendan hasta las latitudes medias cuando la Tierra se mueva a través de una eyección de masa coronal. Actualmente Estados Unidos tiene una sonda espacial que se dirige a la corona solar. Debido a que la corona del Sol se extiende hacia afuera por muchos millones de kilómetros, la sonda solar Parker, como se la llama, navega a 5,5 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella, o aproximadamente un décimo de la distancia a Mercurio. La sonda está experimentando temperaturas de más de 1.300 grados centígrados, pero su interior está a salvo. Un escudo térmico compuesto de carbono de 11,43 centímetros de espesor protege los telescopios y magnetómetros de la sonda que miden la intensidad del viento solar. Las cinco antenas que sobresalen en los gases coronales están hechas de una aleación que puede soportar las temperaturas extremas de la corona. El reciente ciclo de doble calma del Sol es un poco preocupante cuando se trata de predecir cuán activo estará el Sol en el próximo ciclo. Las manchas solares desaparecieron por completo durante mucho tiempo de toda la superficie del Sol. Es como si las distorsiones magnéticas que solemos ver en la fotosfera del Sol se hubieran hundido en su interior. El magnetismo intenso está saliendo a la superficie ahora y se está abriendo paso por la corona. El Centro Nacional para la Investigación Atmosférica de Boulder, Colorado, predice que este ciclo solar, el ciclo número 25, será uno de los más fuertes de la historia. El último ciclo solar fue muy tranquilo, con un recuento de manchas solares de solo 116. El promedio es 170. Pero la predicción para este ciclo es de entre 210 y 260 manchas solares. Podría ser uno de los ciclos más fuertes de la historia. Nos arriesgamos a perder más satélites por un viento solar más potente. También podemos esperar sobrecargas de la red eléctrica a medida que la tormenta de protones alcance su punto máximo en 2025. Eso significa que deberíamos esperar una interrupción de nuestros servicios de internet a medida que los protones cargados positivamente entran en los cables, se topen con los transformadores y los sobrecarguen. El 12 de marzo de 1989, una poderosa CME golpeó la Tierra y creó un caos absoluto en nuestras redes eléctricas. ¿Experimentaremos algo de esta magnitud en un futuro próximo? Bueno, mejor mantengámonos alerta. ¿Es posible que un planeta no tenga uno ni dos, sino muchos soles? Imaginemos lo que nos pasaría si el sol de repente decidiera romperse en un montón de pequeñas estrellas. Durante la búsqueda de planetas similares a la Tierra en todo el universo, los científicos han descubierto que los sistemas de dos o incluso tres estrellas no son en realidad tan raros. Muchos de ellos incluso tienen planetas en sus zonas habitables. Casi la mitad de estos planetas podrían contener vida. No puedo esperar para preguntarles a estos chicos sobre las puestas de sol. Los científicos incluso sugieren que nuestro sol no siempre estuvo solo. Podría haber tenido una estrella compañera llamada Némesis. ¿Han notado que las extinciones masivas en la Tierra ocurren cada 27 millones de años? Es como un ciclo. Así que recurrieron a las estrellas para averiguar cuál podría ser la razón. Y luego supusieron que era por una estrella que dejó nuestro sol hace mucho tiempo. Pero aún nos afecta. Némesis podría ubicarse a unos 1,5 años luz de nosotros. Puede que no parezca mucho, pero en realidad son casi 14,484,096,000 kilómetros. Va a ser un divertido viaje en coche. De unos 50 millones de años. Como fuera, cada vez que Némesis pasa por su órbita puede afectar a la nube de Oort. La nube de Oort es un área que rodea nuestro sistema solar, en la que se forman los cometas. Su existencia aún no ha sido probada, pero los científicos están bastante seguros de ella. Entonces los cometas se forman dentro de esta nube y luego se trasladan a nuestro sistema solar. Incluso estando muy lejos, la segunda estrella del sistema puede tener una gran influencia en él. ¿Pero qué pasa con los sistemas de cuatro o incluso más estrellas? ¿Es posible? En realidad sí. Pero cuantos más cuerpos celestes agregues al sistema, más difícil se vuelve. Las órbitas se vuelven inestables. Va a ser tan caótico como puede llegar a ser. En mecánica estelar se llama el problema de los tres cuerpos. Dice que es muy difícil predecir las órbitas de los cuerpos en tales sistemas. En la mayoría de los casos resultan ser muy aleatorios y únicos. Isaac Newton fue el primero en notarlo. Trató de aplicar sus descubrimientos gravitacionales a la Tierra, la Luna y el Sol. Se encontró con una gran lucha. No era fácil entender cómo tres objetos estelares orbitan de manera tan estable entre sí. Y eso es solo un planeta y un satélite. ¿Qué tal incluir varias estrellas? No envidiaría a los que tendrán que calcular todo esto. Oh, cierto, ese soy yo. Como sea, sabemos que los sistemas de tres estrellas son ridículamente caóticos. Pero ¿qué pasa con los sistemas con más estrellas? Son muy, muy raros. En 2021, la NASA descubrió un sistema estelar de hasta seis estrellas. Eso es una locura. Por supuesto, no hay planetas en él. Pero, ¿quién sabe? Quizá algún día también encontremos un sistema así. En tales mundos, la danza de la gravedad es muy compleja. Se necesitan condiciones muy específicas para mantener todo unido. Es como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo. Con todo esto en mente, intentemos imaginar qué pasaría si el Sol de repente se convirtiera en varias estrellas pequeñas. Oh, vamos a necesitar una simulación muy detallada. No, probablemente incluso una docena de simulaciones para que esto funcione. Porque de lo contrario solo tendríamos algunas opciones. Opción 1. Dividimos el Sol en 5 a 10 soles diminutos. Ahora dispersaremos a estos chicos no muy lejos unos de los otros. ¿Destruirán nuestro sistema en un par de horas? Sí. Todos los sistemas estelares, incluido el nuestro, están en constante movimiento por todo el universo. Entonces chocarán entre sí casi de inmediato. Esta colisión dará lugar a la creación de una supernova. Nuestro sistema se convertirá en una hermosa y colorida nebulosa. Para nosotros sucederá en solo un par de minutos. Ni siquiera tendremos tiempo de sentir nada. Y todos los planetas del ex sistema solar se convertirán inmediatamente en polvo espacial brillante. Mmm, pero no es la mejor opción para nosotros, ¿verdad? Vamos a ver si puede ser de otra manera. Opción 2. Como no se pueden ubicar tan cerca uno del otro, intentemos colocarlos lo más lejos posible. Y en este caso, simplemente se irán. ¡Adiós! Su fuerza gravitacional es demasiado débil para mantener todo unido. Los pequeños soles simplemente dejarán el sistema solar volando al espacio en direcciones aleatorias. Después de eso, el resto de los planetas descenderán de sus órbitas. Incluidos los pobres de nosotros, por supuesto. Nos convertiremos en el llamado planeta rebelde. Al principio, ni siquiera nos daremos cuenta de que el planeta se ha salido de órbita y no tendremos tiempo de hacer nada antes de que haga un frío increíble. ¡Qué triste y poético final! En general, ninguno de estos resultados suena muy divertido. ¡Oh, está bien! Todavía tenemos la última opción. Nuestro principal problema es que hacemos que cada una de estas pequeñas estrellas tenga la misma masa. Pero solo echa un vistazo a todos estos sistemas de estrellas múltiples que ya hemos descubierto. Verás que ninguno de ellos parece un montón de bolas brillantes juntas. En cambio, hay un par de estrellas grandes allí y el resto, las pequeñas, están orbitando alrededor de ellas. Entonces, ¿qué tal si tenemos dos estrellas grandes y dos pequeñas? ¿Cómo será la Tierra entonces? Bueno, su órbita se volverá terriblemente inestable. Nos acudiremos de un lado a otro y no lo recomendaría, sinceramente. Sabemos a lo que esto puede conducir porque, y eso es una locura, esto ya no sucedió una vez. Sí, hace unos 70.000 años, una estrella solitaria visitó nuestro sistema solar. Era una enana roja llamada Schultz. Una enana roja es una estrella muy pequeña y fría. Bueno, si 7.760 grados Celsius cuenta como frío, por supuesto. Pero se considera el tipo de estrella más débil y más frío, por lo que probablemente no se veía tan grande y brillante en el cielo. En ese momento, nuestros ancestros, los Homo Sapiens, ya estaban allí viviendo sus vidas. ¿Y te imaginas? Vieron otra estrella en el cielo acercándose al sol. Me pregunto cómo se vería eso. Y luego, Schultz pasó por alto el sol y voló a algún lugar más lejos para navegar por el espacio. No esperabas algún tipo de desastre, ¿verdad? Si hubiera sucedido, no habrías tenido la oportunidad de ver este video en este momento. Pero a partir de esta historia, podemos ver lo que le sucede a la Tierra durante tales eventos estelares. En ese momento se desarrolló una gran cantidad de actividad volcánica en nuestro planeta. También tuvimos algunas lluvias de meteoritos que casi nos aniquilaron. Seguro que nuestros antepasados la pasaron mal. Y algo similar ocurrirá en nuestro hipotético planeta de 4 soles. Pero en una escala mucho mayor. Constante actividad volcánica, terremotos y tsunamis. Ufff. Además, la duración de un día cambiará. Así como la duración de todas las estaciones y el año en su conjunto. Ya no serán estables debido a los cambios regulares en la gravitación. En otras palabras, nunca sabrás cuándo esperar un invierno anual o un verano caluroso. Y cuando estemos precisamente en el medio entre dos estrellas, no habrá noches en absoluto. Iluminarán ambas partes de nuestro planeta. Y tendremos que dormir bajo la luz del sol. Y si crees que esto es algo malo, ten en cuenta que también seremos atacados por muchos más rayos ultravioleta y vientos solares debido a nuestros 4 soles. Su color también cambiará. Se convertirán en enanas rojas con un aspecto claramente anaranjado escarlata en el cielo. También obtendremos muchos más eclipses solares. Excepto que, en lugar de la luna, el sol sería eclipsado por otro sol. Probablemente, solo se oscurecería un poco. Para ser honesto, es poco probable que algo sobreviva en la Tierra después de todo esto. Digo, es posible, pero por favor. Ejecuta 100 simulaciones tú mismo si quieres estar seguro. Pero en teoría, podríamos sobrevivir en un sistema estelar binario simple. Por ejemplo, en uno que consta de dos estrellas cercanas entre sí. Cada una de ellas tendría que ser dos veces más pequeña que nuestro sol. Ese sería el escenario perfecto. Y es muy posible en el futuro. La NASA está trabajando actualmente en un plan para reubicar a nuestros descendientes en Próxima Centauri B. Ese es un planeta que está cerca del sistema estelar más cercano a nuestro sol, el Alpha Centauri. Y quién sabe, quizás algún día en el futuro realmente nos mudemos allí. Entonces veremos cómo es vivir con varios soles.